La tarea turuructu. La tarea turuructu. Buenas tardes, licenciado. 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 Muy bien, buenas tardes. ¿Está Joel? Hay un compañero de curso que se llama Joel. ¿Está presente? El que ha subido a YouTube. Bueno, Joel Moncés. Estoy empezando a grabar. Y creo que tenemos más de 100 estudiantes. Vuelve a subir, por favor. ¿Ya? Ah, muchas gracias. Entonces, comunicamos a los compañeros que no pueden entrar que ingresen a YouTube. Ok. Muy amable. Bien. Bien, estamos con la clase virtual 3 de microeconomía, 18 de febrero, y el título es Enfoque Sistémico. Vamos a desarrollar un poco más abajo el método de enfoque sistémico. Antes de ello, veamos el tema de ciencias sociales. En clase anterior, en las clases anteriores, nos hemos presentado la evolución de las ciencias naturales. Y las ciencias naturales resultan de un descubrimiento que hace el humano de la ciencia que está en la naturaleza. Un descubrimiento evolutivo, porque nuestros primeros ancestros, los homos happenings, pues no tenían ni idea. Estaban asustadísimos y no habían desarrollado conceptos, categorías, nada, hace 200.000 años. Y poco a poco, en una larga evolución, han logrado ir desarrollando conceptos. El mismo lenguaje, no todos al comenzar utilizaban como hoy en día el lenguaje. Es decir, hay una fecha, creo que son 40.000 años antes de Cristo, pueden ustedes consultar en internet, en Google, origen del lenguaje. El lenguaje apareció después, muchos años después, de su emergencia en la Tierra. Y sobre esa base, sobre ese contenido, podemos ahora referirnos a las ciencias sociales. Un poquito más hablaremos sobre las ciencias naturales. Ahí tenemos regularidades, leyes, que se repiten. La mayor manifestación de la regularidad es la rotación rítmica, elíptica, repetida espacionalmente de la Tierra alrededor del Sol, como consecuencia de un juego de fuerzas opuestas, que nos da a nosotros certidumbre, que después de la noche vendrá el día y que tendrá tiempos para sembrar, para cosechar. Esas son las regularidades, leyes. Ya han tenido que esperar hasta Newton para descubrir la ley de gravedad. Son muchos, muchos años. Y gracias a ese descubrimiento sabemos que hay leyes, no regularidades. Bien, ahora entramos a ciencias sociales. Desde los orígenes del Homo sapiens, hace unos 250.000 años, caramba. Aquí comillo mil, ¿no? Sirve pero para darse cuenta de que se trata de miles de años. Los seres vivos, conscientes, desde sus orígenes, se relacionan entre sí con actos que les permiten sobrevivir en la megaesfera natural, la gran esfera cultural. Es decir, decimos que los humanos se relacionan entre sí con actos que les ayudan a vivir. Veamos nomás por el caso de un niño, ¿no? El que nace. Nace tan desprotegido, tan desprotegido, que por sí mismo no es nada. Está al interior de una familia, una comunidad, su familia. Padre, madre, le dan alimentos y le permiten sobrevivir. Cuando ya va tomando conciencia, será a los siete años, a los quince años, se da cuenta de la importancia de la generación de agregados. Empieza a destacar el sobrevivir de sus padres y su familia como tal. No podría sobrevivir si estuviese sola en un territorio. Necesita de otras familias. Y las familias forman comunidades. Y al interior de comunidades de un territorio, empresa a surgir pautas, normas, formas de conducta. Y así se va a crear una esfera cultural. Más adelante, acá abajo ya está definida que es una esfera cultural. La gran esfera cultural está formada por conocimientos, teorías, comportamientos, aceptados socialmente y bienes exosomáticos producidos. De cultura, no solo hablamos de los tinkus, de los diablos, de la llamerada. No, solamente de eso, sino cultura es el conjunto de teorías que a momento de tiempo el humano ha logrado desarrollar. Son conjeturas, conjeturas, es decir, explicaciones probables de lo que es la realidad que les rodea. Antes de Copérnico, los humanos creían que la Tierra, el sol giraba del alrededor de la Tierra. Viene Copérnico y dice, eso es falso. Es la Tierra la que da una azotación. Cambia el paradigma. Cambia la teoría. Hay teorías que nos sirven para tener una comprensión de lo que nos dice. Son las cuatro de la tarde. Hay comportamientos aceptados socialmente. Las teorías tienen que ver mucho con filosofía también, con religión. Y conocen ustedes que las religiones, no solamente la católica, la judaica, la árabe, pues definen las actividades de los humanos. Lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, eso genera comportamientos. Para unos, pecado es, por ejemplo, el adulterio. Para otros, no. Los árabes son polígamos. Un árabe puede tener varias mujeres, porque su religión, esa visión del mundo, les permite. Entonces, la cultura está formada por conocimientos, teorías, comportamientos aceptados socialmente por una comunidad, en un territorio, un pueblo, aceptado socialmente. Y los bienes exosomáticos producidos en un periodo de tiempo. Los bienes exosomáticos son los que expanden el poder de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestra mente ahora. El poder de nuestra mente se expande gracias a el Internet, gracias a los satélites, a los ordenadores. Esta clase no habría sido posible si no hubiese ese bien exosomático, ¿no? Es decir, el descubrimiento de ordenadores, de esas ondas que se envían hacia los satélites, y de los satélites bajan a los humanos, a ustedes, ¿no? Si esto nos hubiese tocado en los años 60, por ejemplo, la pandemia, sin poder salir de casa, ¿qué habríamos hecho? No hay clases. Esperaremos que pase el virus, ¿no? No habría habido clases, de ninguna forma. Porque la clase requería antes un contacto visual, cercano, próximo, próximo. Para escribir en la pizaza, para leer un texto, para hablar. Ahora ya no se necesita eso. Han cambiado los bienes exosomáticos. Están cambiando. A medida que el hombre va conociendo más teorías, más conocimientos, más teorías, va creando bienes que van incorporando inteligencia artificial, ¿no? Los robotcitos. Ustedes dirán, pero en Bolivia no hay, ¿sí? Andarse a un cajero automático, esos cajeros que están en las estuñas. Ese es un robot. Ese robot te pregunta, introduce tu pindis. O sea, que uno tiene que tener su código. Si está mal, te está cesado. Si el que hace falta, te pregunta, ¿quieres bolivianos? ¿Quieres dólares? Entonces, responde, ¿no? Tú haces la operación, quiero bolivianos tanto. Te lo bota, te entrega. Es un cajero. Y no solo eso. Miren a dónde ha llegado la tecnología. En ese momento que te entrega el dinero, manda por internet la información a satélites de un servidor del banco y en el banco hacen una operación contable. Ustedes van a comenzar a estudiar contabilidad. Ya habrán empezado. Le cargan a uno, es decir, le di en la cuenta de uno, ¿no? Es decir, Juanito Pérez tiene mil. Has retirado doscientos, le queda ochocientos. Antes eso ha sido un contador a mano. O sea, es un cajero a mano. En la noche tenían que trabajar como locos. Ahora la computadora lo hace, un software. Bueno, le quita uno doscientos. Inmediatamente el cajero a uno le pregunta, ¿quieres tu saldo? ¿Quieres tu extracto? Uno dice sí, y sale el papelito que indica, haz tu nuevo saldo. En tiempo sea. Esos son los bienes exosomáticos que ahora están incorporando tecnología artificial. No es inteligencia artificial. Porque está en el programa. Está en el programa en un software. Algoritmos y demás. Estamos hoy. Ustedes van a ir estudiando poco a poco, pues, eso, ¿no? Ya. Ahora, entonces, ya tenemos la idea de que es cultura, ¿ya? Que la cultura es cambiante, dinámica, va modificándose en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora le vamos a pasar un poquito a un desayuno más lento, digamos, ¿no? Por ejemplo, el primer acto de intercelación en el paleolítico es el de cooperación en un grupo familiar para la producción de bienes exosomáticos utilizados en la caza de los animales, ¿no? La pesca o la pesca o secolección de frutos. Decimos, ahí nace la ingeniería. ¿Por qué es ingeniería? Es combinación de elementos, de bienes, de bienes, con algún saber hacer para obtener un producto. Esa es la ingeniería. Físico. La ingeniería presenta relaciones físicas entre las fuerzas que están en la naturaleza. El momento ya comienza a hacer instrumentos exosomáticos y a utilizarlos en forma repetitiva, está aplicando ingeniería, ¿no? Ya la ingeniería está aplicando para producir bienes, alimentos y demás. Una vez que existen excedentes en el grupo, surge la necesidad de intercambiar los excedentes con otros grupos. Si, por ejemplo, hay un grupo de cazadores y tienen muchas piezas de venado por ahí, y hay otro grupo de pescadores por allá, a los cazadores les sobra ganado. No pueden comer todo, es decir, tienen un límite, ¿no es cierto? Y dicen, qué bueno sería tener pescados o secolectores de frutos, no granos, frutos. Pero los vecinos, los del otro pueblo, sí lo tienen. Entonces, ¿por qué no conversamos con ellos, no es cierto? Es decir, tenemos excedentes, nos sobran, a los otros les sobran. En el momento que empieza a darse el intercambio, a decir cuánto vale lo tuyo, cuánto vale lo mío, ya sin el trueque, nace la economía, la ciencia económica. La ciencia económica representa el intercambio de bienes. O sea, se relaciona con el intercambio de bienes. Esa es su esencia, ¿no? De la economía. La esencia de la economía es valorizar la producción que yo tengo. Si yo soy cazador, me ha costado tanto, tiene un valor y el otro es pescador. Entonces, el otro también sabe que cazar es peligroso, pescar a lo mejor es menos. Entonces, van a hacer una contrastación de valores, de costo, de tiempo de trabajo y se van a dar relaciones de equivalencia. Eso ya es economía. Eso ya es economía. La interrelación entre humanos, su gerertización, en principio en función a la fuerza física, genera una estatificación social. Es decir, nace la política. Al principio, los que son más fuertes se convierten en los líderes, los capos del grupo de historia. Como son fuertes, pueden matar a los otros. Ya viene la subordinación. Es decir, ellos son los más valientes, los que nos han llevado a los éxitos. Por lo tanto, están en un nivel superior. Tienen sus propios intereses, esos que están en un nivel superior, ¿no? Como son los mejores, pues en la distribución del producto, ellos van a recibir más. Sus hijos también. En cambio, los débiles, los que están de apoyo ahí, van a recibir menos. Y la política es defender intereses de un grupo, ¿no? Esa es la política. Hacia el interior, hacia el exterior. La política puede ser guiar a un pueblo, a una comunidad, a enfrentarse a otra comunidad para someterlos. Los esclavizan, como hemos dicho, ¿no? Entonces, la interrelación con el universo, acá vengo, ya estoy explicando poco a poco, ingeniería, economía, política, ¿ya? La interrelación en el universo, amigo, aliado o enemigo, amenazante, origina las religiones. Hay que explicar, ¿por qué nos duele tanto, por qué nos cae rayos, por qué hay tanta incertidumbre sobre la duración de un periodo de lluvia o sobre el frío? Entonces, ahí, o las bondades, ¿no?, que tiene la naturaleza, como nacen los frutos, los animales, los frutos fáciles de cazar. Entonces, un hermano dice, aquí, fuera de mí, hay aliados y hay enemigos naturales. Busca explicar la perfección que les odian, es decir, lo bueno, lo amigable, y surgen ahí las religiones, ¿no? Ahí empieza a hablar, bueno, el sayo es un dios, la pantera es otro dios, en el seso están los espíritus, ya empiezan a aparecer los ideólogos, ¿no?, que quieren dar una explicación metafísica, más allá de lo que sigue sobrenatural, ¿no? Entonces, nace la política, nace la religión, ¿ya? Y nace, después, ¿no?, la religión y la religión, tenemos a la filosofía, ¿ya? La filosofía tiene conjeturas que responden a preguntas, ¿no? Se comienza a, el humano empieza a preguntarse, ¿y de dónde venimos? Es decir, ya empezaba a desarrollar en su mente conceptos, palabras, explicaciones, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Qué? Y entonces, ese grupo de gente, especialista en explicaciones metafísicas, sobrenaturales, van creando toda una ideología del destino, ¿de dónde va a ir el humano? Hasta hoy día no sabemos, ¿no? A pesar de su día que se ha desarrollado, no sabemos qué nos va a pasar, cuando nos vamos a morir, nos van a quemar, nuestro cuerpo va a desaparecer, pero habrá un espíritu, alma, algo que sobreviva, eso depende de religiones, ¿no?, que te dan alguna explicación, ¿ya?, que da una explicación, ¿no?, sobre esa pregunta, ¿a dónde vamos? O acá se termina todo, acá se termina todo, bueno, es un problema de elección y de aproximación a una filosofía, a una conjetura, responder a esas preguntas, es tema existencial, ¿no? Yo creo que hasta la persona más, más, más desestre, preocupada de los problemas pragmáticos, cuando está aproximándose la muerte, quiere alguna respuesta, ¿no?, que decida, ¿dónde vamos? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vengo ahí? Bueno, por ahí he escuchado que de niño, que te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno, entonces, ¿qué hago para ir al cielo? Bueno, a lo mejor ya es muy tarde, ¿no?, portarse bien, ya no se puede, a lo mejor, ya. Entonces, estoy viendo cómo van haciendo la economía, cómo van haciendo la política, sociología, ¿no?, luego cómo van haciendo la religión, ya, y, finalmente, la filosofía, que es el nivel más alto de conceptualización, ¿no?, ya, la gran esfera cultural está constituyendo por segmentos de la vida social, construido por el humano, con el don de la inteligencia recibida para diseñar y resolver problemas. Entonces, acá, por ejemplo, en esta frase, hay, pues, una aceptación, ¿no?, de que hemos decidido un don, el don de poder pensar, ¿ya?, de poder pensar, de poder diseñar, hacer planes, de poder construir planes para hacer bienes, de construir bienes, para resolver nuestros problemas de subsistencia? ¿Quién nos ha dado este don? ¿Por qué mi perrito no tiene ese don? Si casi su cerebro son iguales. ¿Por qué mi satón que está en mi casa, que dice que tiene un gen, genes muy parecidos a nosotros, ¿por qué no tiene ese don? ¿Por qué somos algo tan especial en este universo? ¿Por qué? Bueno, así es, tenemos que aprovechar de ese don que hemos recibido, ¿ya?, que lo tenemos. En toda esta constituida, dice, por segmentos de la vida social, construido por el humano, con el don de la inteligencia, para diseñar y resolver problemas, a diferencia de la mega esfera natural, que ha sido diseñada y creada, por una gran inteligencia diseñadora del universo, ¿no? Ahí afuera está la gran esfera natural, con sus leyes, sus regularidades, el hombre no las ha creado, las está descubriendo, ¿no? Es el descubrimiento de los quarks, de la física cuántica, y esta aplicación que son de los ordenadores, las vibraciones, eso no ha descubierto el humano, eso no ha hecho el humano, está descubriendo, ¿ya? Entonces, digamos que hay un gran diseñador del universo ahí afuera, ¿ya?, en la naturaleza, y que nosotros estamos creando, como humanos, otra esfera cultural, con nuestras leyes, porque podemos pensar, podemos diseñar, organizar y construir, ¿ya? Estoy a dos minutos de que se ciese esta primera parte, dice, te queda dos minutos, entonces vamos a salir para volver a entrar, ¿ok? Salgamos para volver a entrar, antes de que se corte todo, y hoy ustedes quedemos en el aire, a ver, ¿dónde está para salir acá? Bueno, tengo que dejar esto, ¿no? Nueva función, dejar, 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 ok, salimos para volver a entrar, ¿ok? Finalizar la reunión para... Gracias. 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 Silencio en este momento, ok. Queremos saber, silenciar a todos, ok, ya, bien, estoy acá, entonces, minimizo, y continuamos, ya, pausar grabación, está en grabación, entonces, bien, un esquema, es decir, en la gran esfera cultural, ¿no? tendremos el segmento de las ciencias naturales, decimos que la esfera cultural producida por el humano, tiene segmentos, es como una torta con segmentos, hay un segmento que corresponde a las ciencias de la naturaleza, ya, que está descubriendo el humano, no creada por el humano, que evoluciona con los descubrimientos, que se realizan de la gran inteligencia, que guía a los elementos naturales, ¿no? Entonces, acá hay todo un estudio, por ejemplo, ¿cuándo se ha descubierto los genes? Creo que ustedes han hecho una práctica sobre eso, ¿no? Al principio creíamos que éramos como máquinas, y ahora ya no somos como máquinas, somos un pueblo de células y de genes, aquí, al interior, ¿no? Entonces, a medida que va descubriéndose la naturaleza, lo que hay, las ciencias, está ahí la gran, está el segmento de esas ciencias de la naturaleza, ¿ya? La evolución de las ciencias de la naturaleza, a medida que van descubriendo, influye sobre los segmentos de las ciencias sociales, que surgen de las relaciones entre humanos, en los campos de economía, sociología, política, derecho, educación, filosofía, religión, psicología, entretenimiento. Un esquema de la esfera cultural con ciencias de la naturaleza y ciencias sociales se presenta en el gráfico que sigue y en la tabla se destaca características de segmentos de las ciencias sociales, ¿no? Entonces este es nuestro gráfico. Digamos que tenemos ahí la gran esfera natural y de ahí está hacia abajo la gran esfera cultural. Hay un segmentito que es uno de las ciencias naturales que ligan a ese descubrimiento de la esfera natural. ¿Qué más habrá? ¿Qué hay en las ciencias de la naturaleza? ¿Qué más habrá en la naturaleza que nos rodea? ¿Ya? Ahí tenemos otras esferas de interacción al interior. Bueno, ahora vamos a esta tabla. Y en esta tabla dice segmentos de la gran esfera cultural. Regularidades destacadas con leyes específicas. Les había dicho que una ciencia tiene que tener leyes regularidades. Y acá, entonces, vamos a ver si podemos presentar algunas singularidades. Ciencias naturales. Descubrimientos de física cuántica que se evolucionan las ciencias naturales en dominios microfísicos y químicos con aplicaciones de nanotecnología en construcción de la inteligencia artificial. Gracias a la relación de los átomos entre sí y el descubrimiento al interior del átomo de cocientes eléctricas que posee que negativo. Todo eso entonces han ido creando la posibilidad de actuar sobre los átomos, moléculas y demás. Economía. Relaciones micro y macroeconómicas entre productores y compradores de bienes en un contexto de equilibrio de opuestos con optimización de decisiones y de regularidades expresadas en las leyes económicas. Vamos a presentar esas leyes económicas. Pero, ¿qué singularidad tenemos nosotros en el segmento de la economía? Que siempre unimos un par de opuestos, tanto en microeconomía como en macro. En microeconomía, ustedes somos conscientes que si yo necesito una masaqueta, ¿no? Tengo que buscar al vendedor de la masaqueta. Un par de opuestos. Y el vendedor de la masaqueta, para poder deshacerse, tiene que buscar al comprador de la masaqueta. O sea, hay un par de opuestos. Y a partir de ese par de opuestos, de la interacción, vamos a descubrir, vamos a presentar leyes de la economía. En derecho, normas socialmente aceptadas para regular las obligaciones y deberes de los individuos. Evolucionan con las constituciones políticas. Ese es un segmento de la sociedad, de la ciencia del océano. Sus leyes. Y resulta que en nuestro país nos han cambiado la constitución política del Estado. O sea, ni mucha gente han elaborado una nueva constitución. Han presentado al pueblo. Porque el pueblo vota y el pueblo vota. O sea, hay una definición de que este es un Estado plurinacional. Hay muchas etnias y muchos, y pueblos mestizos, y un pueblo mestizo y muchas etnias. Bueno, y que todos esos constituyen un Estado. Más allá, yo les voy a presentar la necesidad de que me busquen en la constitución política del Estado algunas de las leyes relacionadas con el campo económico. Pues que es un estampo. Entonces, el derecho, bueno, más que nadie sabe que ahí están las leyes, ¿no? Se elaboran las leyes. La ley contra la discriminación, contra la violencia de las mujeres. Otra serie de leyes. Cada vez se van emitiendo y emitiendo. Van regulando nuestra actividad. Nuestra vida, ¿ya? Basadas en la ley de leyes, que es la constitución. Sociología. Formas de agrupación de humanos en comunidades, tribus, familias, sectas, comparsas. Y desde parte de los poderes, dirigentes y dirigidos. ¿Ya? Una comparsa. Hemos pasado carnaval sin comparsas. No por el confinamiento. Pero, ustedes saben que es una comparsa. Hay alguien que dirige. Y hay otros que aceptan la dirección. ¿Ya? Tales días vamos a hacer los ensayos. ¿Ya? Y cada cual tiene tales obligaciones. Tiene que traer música, venir vestido de tal forma. Entonces, es una relación de un grupo humano. Eso estudia la sociología. ¿Ya? La sociología analiza cómo se comportan los grupos humanos. ¿Quién dirige? ¿Cuáles son sus valores al interior de esa organización, de ese grupo? ¿Ya? ¿Qué valores son aceptables? Las bandas de ladrones, cuáles tienen sus propios valores, ¿no? Es decir, el demostrar valor, demostrar que son fuertes, astutos, leales. Y el quinquenje puede morir a las normas. Es decir, el que los traiciona. ¿Ya? Normas y desviaciones en relación a tiempos de trabajo y de ocio. Eso estudia la sociología. Ustedes no han elegido ser sociólogos. No han elegido hacer un estudio de los grupos sociales, describir sus costumbres. Sociología es eso, ¿no? Los prestes que hay en el campo, cómo funciona, cómo funciona el comportamiento de la gente. Ese principio que hay de, ¿qué se llama? Equivalencia, algo así. Ese conocimiento. ¿Has venido a mi prestigio y cuántas cervezas has traído? Te voy a anotar. Cuando hagas tu prestigio te voy a llevar lo mismo. Es un comportamiento. Entonces, esa descripción es de la sociología. ¿Ya le corresponde a la sociología? Política. Modelos de dirección de la sociedad en función a intereses de clase, de etnias o nacionalidades. Hemos presentado al considerar la evolución de las sociedades, las formas de manifestarse en la política. Esclavismo, feudalismo, capitalismo, capitalismo industrial, socialismo industrial, la política. Hay modelos de dirección. La educación es el proceso de enseñanza para utilizar. Acá también una evolución. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué técnicas hay para enseñar? Está la didáctica, la pedagogía. Están modelos constructivistas. Están regularidades que debe haber entre docente y estudiante. Ese conocimiento, el rol del estudiante. Es toda una ciencia. La ciencia de la educación. Filosofía y religión las expuestas a las preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Si ustedes hubiesen ido a la casera de filosofía. Pues eso tiene que ver en grande. ¿Qué corrientes de pensamiento hay sobre estos problemas filosóficos? Se las pasan cinco años estudiando. La psicología es el efecto de las relaciones sociales sobre la psiqui. La conciencia del humano con sus leyes específicas. El mejor caso es el de Freud. Freud ha desarrollado la psicología. Autoanalizándose para establecer los comportamientos que se tienen. ¿De qué grabaciones ha recibido desde que es un niño? Ese pensamiento de Freud ha dado origen a una explicación psicológica. Es una de las cocientes. No solo como comentario. Cada uno de nosotros tenemos un padre, un adulto y un niño. Es una cociente que nace de la psicología. ¿Qué dice usted? ¿Que yo tengo un padre, un adulto y un niño? Sí, pues. El niño es el divertido. El que juega, a pesar de ser viejo. Que le gusta coser. Que le gusta disfrutar de una buena comida. El adulto es el que sazona, no el que piensa. Y el niño, ¿y el padre quién es? El que te está juzgando. En cada momento hay alguien que te está diciendo. Sí, dejámosle para solos un poco de comida. No te lo comas todo. Es un niño abusivo, te lo quieres comer todo. ¿Y los otros, tus hermanos? Piensa, hay alguien que, la conciencia, que le está diciendo. No te lo comas todo. Deja a los otros, algo así, ¿no? Los avances en las ciencias de la gran esfera natural son implementados en la esfera económica. Para producción de sus aplicaciones y difusión a las otras esferas de la vida social. Ejemplo, si hay avances en la ciencia de medicina para combatir una enfermedad como el coronavirus, de nada sirve si no se asignan recursos para producir los fármacos que eliminen el mal. No, eso estamos viviendo ahora, ¿verdad? Miles de millones han destinado a los países grandes a producir la vacuna contra el coronavirus. Investigaciones, pruebas de los efectos. Han pasado por tres fases a toda velocidad. Una vacuna, generalmente, cinco o seis años tomaban. ¿Por qué? Lentos, haciendo pruebas. Verifican si sirve, si no sirve. Acá la han pegado en un año, y eso menos, quizás. No, marzo a marzo. Marzo a marzo. Ya están llegando vacunas a todo el mundo. Pero eso es posible solo si hay plata. Y plata significa mundo de la economía, de donde se sacan los recursos. Tiene que haber excedentes en algún lugar para financiar pago a científicos, a empleados de laboratorios, suministros. Todo es economía. La economía es un enlace. Las naturalezas, las ciencias de la naturaleza pueden prosperar. Pero para que sea realidad, se necesitan recursos. Y cuando se habla de recursos, se habla de economía. La esfera económica actúa como un enlace, un unión de la ciencia natural con las ciencias sociales. Estamos nosotros, como si estuviésemos, digamos, al medio. Particularmente la ciencia económica, como tiene que versela con los hombres, las mujeres, que venden algo, compran algo. Y como estos seres humanos, no son máquinas, no son robots, tienen pensamientos que dependen de la cultura. Entonces los economistas, que utilizan mucha matemática, mucha matemática, muchas funciones, como van a ver en los capítulos que vienen, también tienen que conocer algo de psicología. Y es por eso que no son los ingenieros puros, los economistas, los del área de ciencias económicas. En otros países les han dado el título, también en Bolivia he empezado, ingeniero comercial. Ingeniero, ¿por qué? Porque se hace cálculos a todo nivel. Si, por ejemplo, a ustedes no les gusta hacer números, pues tienen que empezar a decir que me guste, porque la contabilidad es puro números. Se la van a pasar sumando, restando, haciendo cuadros, estados, interpretando. Se la van a pasar en eso, particularmente en la casera de contaduría pública. Puro números. Les van a mostrar modelitos para hacer registros de ingresos, de egresos. Preparar estados financieros, o sea, cuadros más elaborados. Revisar después esos cuadros, puro números. Entonces, pero además, pues nosotros tenemos que tener en cuenta las motivaciones que tienen los humanos para comprar, para vender, para usar, para desarrollar nuevas máquinas, equipos. Invertirse de nombre en eso. ¿No? Eso es. Acá hay una práctica. Investigue internet características de la sociedad del conocimiento. Es la sociedad de ustedes. Yo ya estoy de paso. Pero de ustedes es la sociedad del conocimiento. Es decir, es una sociedad, como así he explicado un poco, donde el valor de la mente es más importante que el valor de los bienes de capital. Es decir, la mente va creando modelos de intervención sobre la realidad económica y social. Los talentos humanos están desarrollando nuevas aplicaciones de inteligencia artificial. Es una sociedad en la que podemos realizar trabajo a distancia. que ahora se está generalizando. Nos han impulsado a entrar al trabajo en casa con el COVID. Si no hubiese eso, habría sido como estas clases presenciales, viendo la tecnología del ladito, que hagan estas aplicaciones por acá, por ahí. Pero ahora no. Hay que empezar a utilizar las tecnologías. Estamos en la sociedad del conocimiento. Y a ustedes les va a afectar bastante, ¿no? Porque van a aparecer muchos robots, muchas formas de utilización de inteligencia artificial. Y ahí tienen que engranar. Ahí tienen que engranar, ¿no? Entonces, esas materias que llaman de informática son importantísimas en la carrera. Importantísimas, ¿no? No es solamente hacer un hombre, ok, yo he entrado a hacer contabilidad y solo voy a estudiar contabilidad. Y te estás muerto. Tienes que manejar contexto de economía. Tienes que manejar derecho de las regulaciones sobre las personas y demás. Administración, ¿cómo se dirigen seres humanos? Porque vas a entrar en una organización. Informática, ¿cómo se procesa datos? Más rápido, más rápido. ¿Cómo se puede verificar resultados? Más rápido. Entonces, estamos en la sociedad del conocimiento. Y a ustedes les va a pegar en pleno desarrollo, por favor. En pleno desarrollo. Dice, investigue en Internet características de la sociedad presente y mapa. ¿Conceptual? ¿Características técnicas? ¿De qué se trata? ¿Cómo influye en la educación, digamos, de ustedes mismos? ¿Qué nuevas especializaciones laborales surgen? ¿Qué nuevas especialidades están surgiendo? Es interesante. Ya, práctica cuatro. Investigar la Constitución Política del Estado Plurinacional. Lea y resuma. Acá dice, a ver, salta, Pedrito, salta. Salta, salta. Salta, pequeña langosta. No quiere saltar esto. Aquí abajo. Práctica. Eso es. Ahí. Ya, ahora sí. Investigar la Constitución Política del Estado Plurinacional. Lea y resuma la cuarta parte. Estructura y organización económica del Estado. Prepare un cuadro sinóstico o mapa conceptual sobre el tema central de cada uno de los siguientes artículos. Yo he escogido unos cuantos de la cuarta parte para que tengan una idea de qué normas, leyes se han creado en este país. Bien. Entonces, creo que ya estoy, ¿qué es? Esta clase dura de tres y media a cinco, ¿no es cierto? Ya. De tres y media a cinco. Bien. Está bien. Estas prácticas que van a figurar en este, en esta clase virtual, es decir, que las voy a pasar a clase uno, no las van a hacer, no les voy a poner fecha, ¿ya? Porque vamos a esperar que se acumulen prácticas, que tengan unas diez prácticas, por ejemplo, y a partir de ese momento, cuando ya tengan diez o quince prácticas, voy a comenzar a convocar por grupos, por apellidos. Entonces, un día voy a convocar a los de la letra G. A la otra semana, a la otra semana, los de la letra M, N. A la otra, los de la letra C, que son los más numerosos, ¿ya? Vayan haciéndolas. Entonces, ya no va a haber esa, es decir, para la próxima semana, bueno, ya. Entonces, vayan haciéndolas, porque, si bien no va a ser sorpresa, como existen clases presenciales, donde entra el profesor y dicen, quiero ver sus carpetas de prácticas. Y ahí empieza a llamar uno por uno, uno por uno. No hay caso, pues acá, no hay caso, ¿no? Tienen que mandarme a la clase uno sus prácticas, para que yo las vea, y tengo que avisarles. Entonces, no hay sorpresa, pero se van a acumular prácticas. Por ahí, para la próxima semana les toca 15 prácticas. Entonces, ya, ya es un problema, ¿ok? Bueno, vamos a ingresar al punto dos, que es el enfoque sistémico de la actividad económica. Ahora, ya estoy entrando a economía, ¿ya? Es decir, hemos dado un pan payaso sobre la naturaleza, su evolución y la evolución de las ciencias sociales. Y ahora vamos a entrar a un segmentito que corresponde a la ciencia económica, ¿no? Como decía la ciencia económica, se trata de analizar las relaciones que surgen en el intercambio de vías, etcétera, ¿ya? ¿Qué método vamos a aplicar? Cada materia, cada rama del conocimiento tiene un método. Hay el método deductivo, por ejemplo, creo que Descartes lo plantea, ¿no? De lo general, ¿ya? De un todo a lo particular hasta lo más pequeño y lo más pequeño, las relaciones más pequeñas. Eso estoy explicando. Hay otro que parte de lo inductivo, de lo más pequeño, y va a lo general. O sea, esos métodos van a estudiar en una materia que creo que la tienen en este año, ¿no? Métodos y técnicas de investigación, me parece que es para qué se llama, que es el título. Hay un profesor, o varios profesores, para la presentación de métodos y técnicas de investigación. Yo escogí un método que me parece más adecuado para no perderme en muchos métodos. Para eso hay un profesor de métodos y técnicas de investigación, el que presente los métodos, los casos, las aplicaciones. Es su tema. El mío es el económico. ¿Cómo puedo explicar mejor la actividad económica? Empleando este método. Pero para eso tengo que saber qué es un sistema. Porque acá el título es Enfoque sistémico de la actividad económica. Y mi pregunta es, ¿qué es un sistema? ¿Cómo entiendes un sistema? ¿Cómo entiendes un sistema? El enfoque que vamos a dar, o la definición que vamos a dar de sistema, se inspira en una producción de un libro que se denomina Teoría General de Sistemas, que ha elaborado un ingeniero que es Bertalanfri. Es el fundador de la Teoría General de Sistemas. Bueno, este autor funda este método sobre los sistemas, porque dice, las diferentes damas de las ciencias tratan de los mismos temas, es decir, objetos que se relacionan con otros objetos. Y cada ciencia le da sus categorías. Los médicos crean todo un vocabulario. Los ingenieros, otro vocabulario. Los sociálogos, otro tipo de vocabulario. Y se están serviendo a elementos que se combinan entre ellos. Entonces, hay diferentes formas de ver un fenómeno externo. Por ejemplo, si a mí me ven como médico, pues pueden decir, este humano tiene cabeza, tronco, pie, son elementos diferentes. Al interior tiene un conjunto de órganos, son elementos diferentes. Que interactúan para producir energía vital, etcétera, etcétera. Un ingeniero puede ver, no sé, un equipo. Hay elementos diferentes que interactúan entre sí también, ¿no? Para producir algún efecto. Entonces, Bertalanchi dice, también la naturaleza se observa, ¿no? Elementos diferentes que interactúan. Chanchito con chanchita, crean guavitas, servitos. Todos, entonces, son elementos diferentes que están interactuando, ¿no? Bertalanchi dice, voy a crear, voy a denominar estos elementos diferentes que actúan con algún tipo de lógica, voy a denominar sistema. Para que podamos comprender, ¿no? Para que podamos unir con puentes el conocimiento de los humanos, ¿ya? Y no tener islas con sus propios conceptos, códigos y demás, que hace que solo los especialistas entiendan. Y el sexto no entiende porque es una codificación especial. Como tenemos que especializarnos en la vida, no podemos conocer de todo. Entonces, dice, vamos a buscar, proporcionar un concepto que nos ayude a comprender cualquier tipo de organización, de combinación de elementos. Ok. Ahí va. Yo no me estoy inventando el concepto de sistema, ¿no? Ahí va. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos heterogéneos, ¿ya? Por ejemplo, aquí esta cajita es la caja sistémica, ¿ya? Tiene una entrada, tiene una salida, ¿no? Entonces, voy a indicar, pues, esto es una empresa, ¿no? Es un conjunto de elementos heterogéneos que interaccionan entre sí para transformar flujos de entrada en un flujo de salida, un producto o servicio. ¿Cuáles son los elementos heterogéneos? Por ejemplo, acá tengo, en la unidad de dirección, ahí habrá un administrador, secretarios, contadores, etc. Diferentes, ¿ya? ¿No? Una secretaria es diferente desde el punto de vista de su talento de un administrador de una empresa. O un contador es diferente desde el punto de vista de su talento de la secretaria, ¿no? Entonces, tengo unos minutos más. Ya. Entonces, tenemos acá elementos diferentes que interactúan con otros elementos diferentes. En la unidad de transformación, si este sistema es una salteñería, tengo acá un salteñero, cocinero, tiene sus ayudantes. Son muy diferentes de la unidad de interacción. Pero aquí yo tengo unos bienes, que son el horno, ¿ya? Puede tener licuadoras, conservadoras para conservar la carne, que se utiliza para hacer la salteña, ¿no? Entonces, veo que hay bienes diferentes. Y dice que interacciona entre sí con flujos de entrada, ¿ya? Estos elementos son permanentes. Con flujos de entrada. Ingresa al sistema, inputs. ¿Qué va a entrar para hacer salteñas, por ejemplo? Va a ingresar, pues, harina, agua, levadura. No sé, harina, agua, carne para hacer gigote, cebollas, tomates, energía eléctrica. Va a ingresar. Y al interior se va a dar un proceso de transformación. Una secuencia de actividades que sabe, que conoce, ese talento humano del salteñero y sus ayudantes. Van a implementar una secuencia de actividades para obtener un flujo de salida. Resultado, outputs. Un producto o servicio. Vean cómo mi concepto, el concepto. El sistema me permite describir una salteñería. Que dice, es un conjunto de elementos heterogéneos que interactúan entre sí para convertir flujos de entrada en un flujo de salida. Con un marco de objetivos lógicos. ¿Cuál es ese marco? Bueno, que las actividades tienen que servir a satisfacer la necesidad de otro sistema. Entonces, tiene que cumplir con esa finalidad. Tiene que satisfacer una necesidad. Un poquito más abajo. Vamos a desarrollar el tema de marco lógico. Entonces, veamos el concepto. Ahora que les he mostrado el dibujito. Conjunto de elementos heterogéneos permanentes y de flujo que se relacione entre sí para estructurar una organización que transforma. Esta palabrita es clave, ¿ya? Muy clave. Clave, clave, clave es esa palabra. En este concepto que estamos dando. Que transforma los flujos de suministro de información que ingresan a la organización en un resultado que sale. Determinado por un marco lógico de objetivos generando sinergia. Un sistema es diferente a la agregación de las partes, ¿no? Por ejemplo, dice una empresa, una materia universitaria, el ser humano. Y ustedes acá dicen, ya, nos has conversado sobre la empresa. ¿Por qué? La materia de microeconomía es un sistema. Muy bien. Acá hay un conjunto de elementos permanentes. El profesor es un elemento permanente. Los equipos es un elemento permanente. La dirección de la casera, ya que organiza las materias, etc. Es un elemento permanente, ¿no? Muy bien. Interactuamos entre sí con un flujo. En este caso son los recursos humanos. Que va a ingresar al sistema. Ingresa el flujo de estudiantes. De estudiantes. ¿Ok? Luego de una filtración, no ingresa cualquiera. Hay un subsistema de recepción. Luego de una filtración, ingresa. Y aquí hay un plan. Hay un plan. Hay objetivos a cumplir. Mi objetivo, es decir, el objetivo que vamos a cumplir este año, es que tengan competencias sobre economía. Y después de aprobar en cada materia sus planes, si es que demuestran que como resultado tienen las competencias, van a pasar un segundo año. Y así, cinco años. Y cuando salgan de acá, de los cinco años, van a tener competencias, uno para hacer análisis de balances, asesorar en imprensas. Había una transformación. Igual lo que ocurre con la casera de medicina. Cada materia es un sistema. El conjunto es un sistema agregado. Como el conjunto de nuestra casera, es un sistema agregado. La prueba es que el estudiante que entra primero de medicina, al salir de séptimo, puede operar, puede diagnosticar patologías, puede proponer tratamientos, adquirir competencias. ¿Cuál es la transformación de la mente, del talento? Es un sistema. Vean la aplicación que se puede dar extensa. Ni qué decir del ser humano. Por eso en medicina se habla de sistemas. Entonces, el ser humano está formado por varios subsistemas. Que el cutáneo, el óseo, el digestivo, el circulatorio, el respiratorio, el urinario. El ser humano es un sistema abierto. Recibe la energía de los nutrientes. Transforma en su sistema digestivo. Donde hay muchos elementos que interaccionan entre sí. Los convierte en los recursos energéticos nutrientes. Y en salida del sistema tiene la energía vital. Que le permite actuar. Vivir. ¿Ve? Si ese sistema no recibe este flujo de alimentos. Ese perrito es un sistema. Adrigues es una manifestación de su energía. Más que no viene la tierra. Todo el sistema. ¿Ve? ¿Verdad? Entonces. Me queda dos minutos. Quedaremos. Y hemos presentado. El concepto de sí. En la clase de mañana vamos a continuar. En la clase de mañana. Vamos a ver. El problema. Hay dos minutos. Alguien quiere invocar algo. El dueño del peso que nos puede hablar. ¿Dónde está? Licenciado. A ver. Dime. Sobre las prácticas. Dijo. En Classroom está presentada esta mañana. Y la explicación que dio ahorita me confundió. No pues. En Classroom. Hay una fecha, ¿verdad? Hay una fecha. Y para la práctica que se menciona en Classroom. En Classroom tú tienes. Creo que había mucha discusión. Hablaban de que es una práctica. O son dos prácticas. Bueno. Y la práctica uno sí es una sola. Pero la práctica dos creo que tenía varios temas. Esos varios temas son partes de la práctica dos. Todos esos temas tenían que presentarlos hasta el día miércoles. Hasta ayer. Y creo, ¿no? ¿A qué día decía? ¿Hasta el viernes? ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Sí, dices que el viernes también viernes. Hasta mañana, ¿ve? Hasta mañana tiene ya todo el mundo un número de prácticas definidas. Hace la última vez que todo el mundo va a tener prácticas. Es para tener una lista de curso más o menos. Porque al mandarme las prácticas están escribiendo su nombre. Ya puedo ubicarlos, poner notas, etcétera, que se van a devolver por plazo. Después de esto, la práctica de hoy día, por ejemplo, no voy a dar fecha. Tampoco me la tienen que mandar a clase. Tienen que esperar que se los convoque. O va a ser mediante letras de abecedario. Vamos a acumular prácticas. Por lo menos unas diez. En el año creo que hay hasta unas cincuenta prácticas. Por ahí van. Por eso se llama archivo de prácticas. Vamos a acumular prácticas. Tengo menos de un minuto. Puede ser que me quede sin poder conversar y despedirme. Nos despediremos. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.